La catarata es la pérdida de transparencia del cristalino. El cristalino es la lente que tenemos dentro del ojo, situada detrás del iris, que sería lo que tenemos de color. Cuando el cristalino envejece, esa transparencia se vuelve opaca. Entonces, cuando el cristalino está opaco, es lo que decimos que es una catarata. Es la causa más frecuente de pérdida visual en el paciente adulto. A partir de los 75 años, más del 75% de la población tiene catarata. Las cataratas forman parte del envejecimiento normal del ojo. Por lo tanto, la edad es el factor de riesgo más importante. A partir de aquí, hay otros factores de riesgo, unos de tipo general y otros de tipo local a nivel ocular. De tipo general, lo forman algunas enfermedades como la diabetes, el tabaquismo y la exposición prolongada a radiaciones ultravioletas. También el uso de corticoides por vía oral crónicos. A nivel local, algunas enfermedades oculares, como la alta miopía, una cirugía intraocular previa, traumatismos, y el uso crónico de corticoides también por vía atópica. Una pérdida de visión lenta y progresiva, que puede ser diferente en los dos ojos, deslumbramiento y también un cambio en la graduación de las gafas del paciente. Y también puede ser que el paciente vea mejor de cerca, sin sus gafas normales de cerca. La catarata se diagnostica en la consulta, después de escuchar las necesidades y las limitaciones del paciente y de realizar una exploración completa. Y se basa en tres pilares. En primer lugar, tomamos la agudeza visual a través de optotipos o de pantallas en los cuales hay una lista de letras de mayor a menor tamaño. En segundo lugar, exploramos el ojo con una lámpara de hendidura a través de la cual nosotros vemos magnificados o ampliados las diferentes estructuras del ojo. Y en tercer lugar, tenemos que asegurarnos que la causa de la pérdida de visión es debida a la catarata. ¿Cuál es el tratamiento de la catarata? Bien, en estadios iniciales, muchas veces no es necesario ningún tratamiento. Y todo se va a basar en función de la calidad de vida que quite esa catarata al paciente. Por lo tanto, muchas veces, únicamente que hay que hacer es la observación. Si la catarata modifica la graduación del paciente, la corrección óptica, pues se corrige las gafas y ya está. Es únicamente cuando la catarata modifica o altera la calidad de vida del paciente y no podemos encontrar ninguna solución óptica en estos casos cuando está indicado el tratamiento quirúrgico. Cualquier paciente que venga a operarse de cataratas, lo primero que se le hará es una visita de preanestesia, donde le harán unas preguntas relacionadas con su estado de salud, se le hará un electrocardiograma si hace falta y una analítica. A continuación le dirán que es muy importante que el día de la intervención venga acompañado y en ayunas. En ayunas también cuenta el agua, de 4 a 6 horas. No pueden venir maquillados, ni con joyas, ni objetos de valor. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento definitivo de las cataratas. Básicamente consiste en sustituir el cristalino que ha perdido la transparencia por una lente intraocular transparente. Esto lo realizamos de manera ambulatoria a través de una incisión de poco más de 2 milímetros y lo que vamos a hacer es triturar esta catarata y luego aspirarla para colocar finalmente una lente intraocular de manera ambulatoria y con una cirugía que dura unos 15 minutos aproximadamente. Un paciente después de haberse operado de cataratas lo que tiene que hacer sobre todo es vigilar con la higiene corporal. Lo más importante es la higiene de manos. Es muy importante que se evite agacharse, hacer esfuerzos, si hay que toser, pues vigilar, no hacer movimientos bruscos. A la hora de dormir es muy importante dormir boca arriba o del lado contrario al ojo que le han operado. Aproximadamente el 90% de los pacientes que se intervienen tienen mejores resultados que antes de la intervención y si tenemos en cuenta solo los pacientes que no tienen ninguna otra enfermedad ocular que limite el pronóstico, el porcentaje supera el 95%. En primer lugar, una pérdida de visión que habitualmente aparece después de los primeros días de la cirugía, cuando el paciente ha empezado a ver inicialmente bien, es un signo de alarma. Y luego el dolor, que es dolor intenso, no únicamente la sensación de cuerpo extraño, que esto es relativamente habitual, pues es algo que nos debe alertar. Por lo tanto, la pérdida de visión y el dolor, en estos casos hay que acudir a urgencias. Gracias. 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 Gracias.